Cuando hablamos de lumbalgia nos estamos refiriendo específicamente a un dolor localizado en la parte baja de nuestra espalda, generalmente localizado en el centro. La lumbalgia es un dolor que puede variar en intensidad, puede ser un dolor leve o un dolor muy intenso. Hay algunos pacientes que no solamente se limita a esa región, sino que el dolor puede irradiarse hacia otras áreas, como por ejemplo hacia una pierna, hacia el pie o a la región glútea. En principio debe acudir a un médico para poder realizar un adecuado examen físico y seguramente le van a solicitar estudios para detectar cuál es el origen del dolor. El examen físico siempre es lo más importante para con nuestros pacientes, detectar el sitio de origen, examinar, porque el origen del dolor puede venir en una vértebra, puede venir en las articulaciones entre vértebra y vértebra, puede venir de los músculos que se encuentran a ambos lados de la línea media, que ejercen mucha fuerza en nuestro día a día, por lo cual el examen físico es fundamental y además el estudio de imágenes. Generalmente los médicos solicitamos radiografías de columna simples, resonancias magnéticas, tomografía u otros estudios más avanzados para poder juntar los síntomas del paciente del examen físico más las imágenes y detectar cuál es el origen preciso y así poder implementar un tratamiento adecuado para cada paciente. Se recomienda consultar al médico en primera instancia y no automedicarse para detectar precisamente cuál es el origen del dolor.